Buenos días, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con todas nosotras, con todos nosotras. Amén. En Proverbios 18, 24 está escrito, El hombre que tiene amigos ha de mostrar ser amigo, y amigos hay más conjunto que el hermano. Nunca pasó de largo a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, poniendo delante de ellos la seguridad de que podían llegar a ser sin taxa y sencillos y de carácter tal que les daría a conocer como hijos de Dios. Muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás, y que no tenían fuerzas para deslizarse de sus lazos. A uno tal desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaba y que podían entenderse. A otros encontraba que sostenían combate a prazo partido con el enemigo de las almas. A estos les animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de parte de ellos y les darían la victoria. Que nuestra adoración sea, Señor, déme la victoria. Amén. Aguardo a ustedes mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.